Soy Anabel Mora de la empresa Grafisol que fundó mi abuelo hace más de 60 años, continuó mi padre con ella y cambiamos el nombre a Grafisol Digital. Es una empresa dedicada a las artes gráficas, especializada con nuestra marca CADE en etiquetas autoadhesivas para todo tipo de envases. Soy María Romero, especialista en comunicación de marca y marketing. Ahora que queremos dar un giro, un salto a la era digital, ¿qué me recomiendas, cómo puedo hacer para mejorar mi relación con la clientela, con estas redes? Hoy en día es súper importante estar en los canales online, empezando por las redes sociales, creando un perfil en Instagram, habilitar WhatsApp Business. Es una manera de contactar y de llegar al cliente de forma más directa. Hay mensajes privados, ahí también lo podéis habilitar como un nuevo canal de venta, de encargos. Puedes preguntar cualquier tipo de duda que tengas acerca de vuestros trabajos, de vuestros servicios. El tema del CRM es muy importante. El cliente lo que quiere es recibir información que le interesa y el CRM te permite todo eso, porque centraliza la información de manera organizada. ¿Qué me recomiendas que tenga una página web? Ahora mismo no tenemos e-commerce. ¿Qué puntos son los más importantes? Tiene que ser muy atractiva visualmente y con cuatro secciones máximos. Un inicio, una sección sobre vosotros. Otra de contacto, siempre que aparezca el teléfono. Me recomendaría habilitar un formulario de contacto para posibles pedidos, aunque no tengáis todavía e-commerce. Pero bueno, así vais testeando si a futuro podríais tener un e-commerce y vender ahí productos. Y luego otra que sea también de catálogo de todos esos productos que tenéis, para que se vean visualmente, que esté enlazado con las redes sociales. Tengo bases de datos específicos para sectores. Cada cuánto tiempo se tiene que hacer, cómo se debe de hacer. ¿Qué me aconsejarías? Eso es importante lo que dices de las campañas segmentadas, la base de datos segmentada por sectores, por tipo de público. Esa es la clave de la efectividad de la campaña. Hacer un análisis previo a quién vas a dirigirle ese contenido o esa publicidad. La periodicidad depende mucho también de tu público objetivo. Recomendable, pues mira, tener campañas mensuales, pero siempre con un objetivo. No campañas informativas de vamos a hablar de nosotros, nuestro libro. No. Valor, siempre valor. Queremos iniciarnos en trabajar con las redes sociales. ¿Qué redes son las que ahora mismo, para el tipo de negocio que tenemos, me puede dar más visibilidad a mis clientes, y sobre todo a futuros nuevos clientes? Por el tipo de negocio que tenéis, es fundamental estar en Instagram, porque es una red muy visual, muy atractiva. Entonces, también te permite crear un catálogo de todos vuestros productos, hacer stories, incluso que ahí aparezcan clientes vuestros como casos de éxito. Y por otro lado, pues el tema de las fichas de Google My Business, que es la presencia online que todos los comercios, todos los locales tienen que tener cuando se busca en internet. Tienes opiniones negativas. Si hay opiniones negativas, ¿cómo se gestionan? Ante todo, guardar mucho la calma. Hay que monitorizar qué se dice de tu marca en redes sociales, incluso en internet. Hay herramientas que te pueden ayudar a notificar qué es lo que se está diciendo en ese momento. Entonces, tú te puedes anticipar, pero siempre hay que contestar. Y nunca recomiendo eliminar comentarios. Está ahí, se le contesta públicamente primero, pero luego realmente se le contacta por privado y se ve exactamente cuál es el motivo por su enfado o por el cual no está contento. Tener canales de comunicación online es súper importante para la nueva era, que todo es digital. Te ayuda no solamente a que te conozcan, a potenciar tu marca, sino también a mejorar tus ventas y la relación con tus clientes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.